hola qué tal a todos una vez más aquí con un billete de 1914 para la colección de billetes de eeuu es un billete de 10 dólares me gusta la serie 96 43 tres ceros en medio es baja condición porque alguien le puso graffiti diciembre primero de 1948 a su vez es historia no podemos leer muy bien lo que dice pues fue como borrado por alguna persona que lo tuvo anteriormente este muy interesante puedo hacer un mensaje de un soldado verdad en él una pareja que se yo pero es muy importante va en diciembre primero de 1948 ya pasó mucho tiempo pero aquí lo tienen con la foto de jackson es de la reserva federal como lo vemos federal reserve node y voy a usar mi perdón voy a usar mi lupa venezolano el distrito fue aprobado el diciembre 23 de 1913 el uso de estos billetes el sello el tesoro las firmas que les parece ese reverso que les parece ese reverso que les parece ese reverso Puede ser cambiado en oro, a la demanda del tesoro del departamento federal de United States, muy interesante, muy interesante. Ahí lo tienen, no están en muy buenas condiciones, pero quería tener uno de estos en la colección y pues se logró, ahí lo tienen. Muchas gracias por mirar mis videos, puchar like y comentar. Gracias.